Saludar a quienes están esta noche con nosotros, está Franco Costa, que es parte de Juventud Fatum, que es Federación de Trabajadores de las Universidades. ¿Sos de frente de todos? Sí, somos no docentes. Veinticinco. Veinticinco. Está Julieta Altieri, que es Secretaria de Formación Internacional de Juventud Pro. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Está Segundo Carafi, que es Presidente de Jóvenes Nos. ¿Cómo estás? Hola Ale, buenas noches. Ya tuviste el otro día. Nacho Orteli. Jóvenes, Jóvenes Vidal. Está Manuel Avellino. Se sigue tirando, ya, escuchaste, ¿no? Viste lo que te lejos igual. Jóvenes, no tan jóvenes. Jóvenes por Vidal, te tiro. Igual piensan que nos matamos y no. Estamos muy bien. Jóvenes por Vidal. Qué boludo, qué boludo. No, bueno, yo metí tu pasión. Y allá no hay un no tan joven. Bueno, está Manuel Avellino Lavalle, que es militante del Partido Obrero. ¿Cómo andás? Bien. Bienvenida. ¿Qué edad tenés? Veintiún años. Y sos estudiante, sos actriz, ¿no? Sí, actúo y estoy. En un profesorado de teatro. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a debatir un poco de... Bueno, todos, ayúdenme. Vamos a charlar un poco de las ideas. ¿Qué piensan de la frase de Vidal? Arrancá vos, dale. Sos medio picantón. ¿Qué piensás vos? ¿Estás de acuerdo con lo que es Vidal? A mí me parece que en la misma semana en la que Chile avanzó sobre nuestra soberanía, que los políticos argentinos estén hablando de sexo y drogas, es casi pornográfico. Me parece un poco mucho. Están totalmente alejados de la realidad. ¿Vos qué pensás? No, me parece que su frase es una demostración y son argumentos a favor de la legalización. Ella lo plantea como si fuera algo que va en contra, pero justamente está explicitando que hay una diferencia muy abismal entre consumidores, pero lo que hay que señalar ahí es que la diferencia abismal entre consumidores es que al pie de la villa lo llevan preso por consumir. Al pie de Palermo seguramente no. ¿Vos? Es que me parece que un punto en el que coincidimos me parece con Manu, que es que el problema de la legalización de la marihuana en este caso no tiene que ver tanto con el consumo, sino más con la oferta, ¿no? Como que el problema, podemos debatir si estamos a favor o no de consumir, pero eso en realidad al final del día queda en la libertad de elección de cada uno, porque lo que importa en realidad es, bueno, yo qué decido hacer con mi vida ahora. La violencia que genera el narcotráfico, eso es lo que realmente tenemos que ocuparnos o preocuparnos desde el Estado. ¿No te pareció infeliz la frase de Vidal, de ese aspecto de estigmatizar a un chico de la villa? Me parece que está un poco sacada de contexto. O sea, no creo que ella lo que haya querido decir es estigmatizar de esa forma a una persona de Palermo contra la villa. Me parece que en realidad lo que, digo, y estamos haciendo opinologías sobre lo que ella quiso o no decir, pero a lo que apuntaba Vidal en realidad era como, digo, hay una diferencia de oportunidades entre el chico de Palermo, si quieren llamarlo así, que tiene la posibilidad de ir al colegio, de educarse y de decidir y de saber qué efectos tiene consumir y la droga que está consumiendo, y esas no posibilidades u oportunidades que tiene el chico de la villa, ¿no? Abro por acá, métanse, debatamos, porque si no te tiran, es tema libre, cuando te mandan, te llaman al frente y te tiran tema libre, es difícil, ¿viste? Es complicado, pero bueno, vamos a llevarlo. ¿Qué pensás vos? Sí, yo lo que noto es que habla claramente de las contradicciones y de lo desordenado que está la coalición opositora, mientras tanto nosotros estamos, digamos, hay un gobierno nacional y hay un congreso que está trabajando en primer lugar con el cannabis medicinal, con una perspectiva de cannabis que se industrialice, y en segundo lugar ya se está debatiendo sobre la legalización del cannabis, que obviamente yo como joven estoy de acuerdo, y bueno, o sea, eso, ¿viste? Mientras tanto está en frente Vidal, que durante cuatro años convenció que era la Leona que iba a combatir contra el narcotráfico, que era una persona dura, que ahora de pronto tiene... ¿Ella luchó contra el narcotráfico? ¿Cómo? ¿Ella luchó contra el narcotráfico? Bueno, parece que no. ¿No te parece que la provincia de Buenos Aires no luchó contra el narcotráfico? No, no me parece. Que los que detienen son a los consumidores, el problema está ahí, al que detienen es al pibe que... ¿A ustedes realmente les parece que Vidal en la provincia de Buenos Aires y la gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación con Patricia Bullrich no compatrieron el narcotráfico? Mira, hay una estadística de Procunar que es que solo el 2% por las causas de estupefacientes son por contrabando. El otro 98% viene a ser por portación, por tener básicamente un estupefaciente. Ahí está claramente que los que se combate no son narcotráficos. ¿A ustedes lo detuvieron alguna vez por tener un cigarrillo o marihuana? Sí, me revisan, sí. ¿Te han detenido? No, detenido no, obvio, pero... ¿Y conoces a alguien que se han detenido y que está estado preso? Sí, sí, claro. ¿Que haya pagado una condena? Ah, y hay muchos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Si alguno de ustedes tuviera algún amigo o una amiga con algún problema de consumo medio abusivo, ¿qué harían? Bueno, creo que ahí también está llevada... ¿Cuál es el camino para ayudarnos? Bueno, el camino es un Estado que brinde herramientas a la persona adicta, no un Estado que reprima y que encierre a la persona que consuma. Pero eso es lo que debería hacer. Yo te digo, una amiga tuya, un amigo tuyo, lo ves que está enganchado un poco mal. Intentaría acercarle la mayor cantidad de herramientas psicoanalíticas, relacionadas al psicoanálisis, relacionadas a la gente que sepa, porque yo efectivamente no tengo las herramientas. Las que tienen las herramientas son la gente que está en el poder, que no invierte en esas herramientas. Invierte en la represión, invierte en que se lleguen los pibes a la cárcel. Yo estoy diciendo que el Estado legalice, por un lado, la marihuana, le abre la puerta al porro, a los jóvenes, que es la principal entrada a las drogas duras, y después está diciendo que el Estado vaya y agarre a los adictos. Es una cosa increíble. No, lo que estoy diciendo es que el Estado tiene que contener y brindarle herramientas a la enfermedad y la adicción. No tiene que encerrar a los consumidores. Y dentro, en ese... Además, ese discurso es bastante antiguo el que tenés, en la puerta de entrada a las drogas duras. El paso previo a la adicción y a la legalización. Claro, que es un discurso bastante antiguo. Vos te estás parando desde la guerra contra las drogas. Claro, bueno, Gómez Centurión, ¿no? O sea, rompen banderas LGBT. Yo digo, hablan de la libertad, pero no tienen efectividad. Te tiran permanentemente que ustedes rompen banderas del LGTB. Permanentemente. Eso no se lo van a poder sacar nunca de encima. Pero no tengo que sacarme nada. Ahí hay una sola bandera que una a todos los argentinos, es la Argentina. Punto. ¿Qué más hay? No hay mucho más que... Alguien me lo puede debatir. Y otras que hay que romper, ¿no? Y otra gente que hay que perseguir. Otra gente a la que mete presa. O sea, para vos lo único son tiros y romper. No consensuaron la sociedad. Franco, pero... Yo no me tiro eso a ninguno. No sé de qué estás hablando. Franco, ¿qué hizo el gobierno actual para combatir el narcotráfico? Decime. No, claramente hay un Ministerio de Seguridad activo. Decime. Decime qué hizo. Claro, de seguridad. ¿Cómo que no? ¿Qué banda desactivó? Perdóname, ¿a vos no te parece ver a Bernie en la provincia de Buenos Aires estando en los barrios ayudando a la gente, acercando solución de seguridad? ¿Vos no lo ves eso? ¿Desactivó alguna banda? ¿Vos no ves un Ministerio de Seguridad que agarró y meteo preso a mi sangre? Que es un narcotráfico antienracional. ¿Vos no lo ves eso? Está bien, pero no repitas el eslogan. ¿Qué es logan? ¿Qué es activo? El eslogan es lo que me estás diciendo vos. No, no, ¿qué es activo? Estás parando del lado de Juntos por el Cambio. No, no, me pasa de ningún lado. ¿Qué es activo? Te estoy preguntando. Te acabo de contestar. ¿Qué banda desactivó? No, 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 pero ahora, negro, no. ¿Qué es activo? Igual estamos confundiendo. Vidal planteó un tema de consumo de un porro y dice que lo de Recoleta lo pueden fumar y lo pide una villa que ella gobernó y gobierna. En una ciudad dice que no. De ahí a narcotraficantes no confundamos, chicos, no es lo mismo. Si estamos hablando de legalizar y de desregular esta cuestión que tiene que ver justamente. Cuando vos legalizás algo, estás eliminando el tráfico de esas drogas. Entonces, dejamos discutir, pavada, que vos también, digo, en vez de defender genocidas, tratemos cuestiones. Pero vos, son picantes todos. No, no son picantes. Si vos lees, porque yo cuando leo quiénes vienen, veo dentro del perfil de él y acaba de festejar que liberaron a un genocida, a Emilio Nani, a tipo de genocida. Héroe de Malvinas, héroe de la recuperación de la tablada. Su genocida. Salida ahí, malavista. No importa, salida ahí. Ya sabemos que es centurión y vos defiendes genocida, pero no importa. Salida ahí. Héroe de Malvinas. Héroe de Malvinas. Condecorado por el Congreso de la Nación, condecorado por el Presidente de la Conciencia. Te juro que no te escucho encima. No, te decía que Emilio Nani es un héroe de Malvinas, héroe de la recuperación de la tablada, herida en combate, perdió un ojo cuando tus amigos, los terroristas, estaban queriendo tomar la tablada, condecorado por el Gobierno de la Nación y condecorado por el primer gobierno democrático, que te encanta, de Alfonsín. Genocida, acusado de allanamientos ilegales, privación ilegítima de la libertad, doblemente agravada, homicidio calificado, desapareció gente. No importa, no vamos a poder discutir, es un genocida y está suelto hoy que vos festejaste. Es un héroe de la patria y festejo el héroe de la patria. Para usted es un héroe de la patria, para la mayoría de la sociedad es un genocida. Para vos, un veterano de Malvinas no es un héroe de la patria. Un veterano de Malvinas, sí, por supuesto, pero es un genocida, además. Una persona que combatió el terrorismo cuando el Herbie y Montalé quisieron agarrar... No importa, eso es una decisión de pisar. ¿Querés que batamos los 70? Claro, un genocida. Está claro. Él se ve de genocida, está bien. No, yo no tengo miedo de batir la patria. Yo no tengo miedo de batir la patria. Para vos, Videl, es un héroe también. Yo no tengo miedo de batir la patria. Claro, lógico. Yo no tengo miedo de batir la patria. Está bien, pero ellos están a favor de la dictadura, se sabe. Lo dicen abiertamente. No es un debate. Para ellos, los que cometieron crimen en la lesa humanidad son héroes de la patria. Esa diferencia. No, no, no. O es un debate. No es así. Pero pará, ¿es serio lo que te están diciendo? ¿Vos querés aclarar algo? ¿Te está malinterpretando, Branca, por alguno de nosotros? No, Branca se dedica al micrófono. Estas cosas... Pero te pregunto a vos, Branca, ya lo conozco. Bueno, yo te lo digo muy claro. A ver, si quieren que pongamos a batir los 70, debatimos los 70. Acá hubo grupos terroristas que se levantaron en armas en gobierno democrático contra la Constitución y esa guerra antisubversiva hubo que pelearla. Punto. Si hubo excesos... No, ¿cómo punto? ¿Excesos? Claro, pero ya hace... ¿Ves cómo clausurás debate? No, no. Perdón, la última dictadura militar argentina... Punto. ¿Meter preso? Un plan sistemático de apropiación, eliminación, tortura, desaparición, asesinato. Ya que hay amigos para elegir, ¿no? No, no, no es una cuestión de... Yo defiendo la razón. No, es una cuestión de defensa del genocidio de personas. La apropiación de bebés, los desaparecidos, la tortura y violación a las mujeres. Es la defensa concretamente de eso. Yo no estoy defendiendo nada de eso. Decirlo como es. ¿Lo estás defendiendo? Lo estás diciendo. Para lo que vos son exageraciones, es terrorismo de Estado. Son personas que se colocaron en el poder y fueron las fuerzas armadas para desaparecer y organizarse para desaparecer personas que militaban. Y es así. No, yo no estoy defendiendo nada de eso. Lo estás defendiendo, acabaste de decir. Anteponés su penal en la guerra de Malvinas versus que mató gente. Es una vergüenza lo que estás haciendo. Te decís joven, pero la verdad que no te parás salvo de la muerte. ¿Quiénes son ustedes? Lo que ustedes están haciendo es contar una parte de la historia y se olvidan de la otra parte. No, no, no somos nosotros. Es una parte de la sociedad. Pero parate bien. Es una vergüenza. Te lo están diciendo todos. Todos te lo están diciendo acá. Me deja responder. Me deja responder. Obvio. Habla lo que quieras. Estamos en democracia. Imagina si estuvimos en tu dictadura lo que nos pasaría. ¿Por qué no hablamos tan bien? Si quieren hablar de desaparecidos, hablemos de desaparecidos. ¿Por qué no hablamos tan bien de todas las víctimas del terrorismo inocente? Acá hace poco estuvo Victoria Villarruel levantando esos temas. ¿Por qué no hablamos también de todas las víctimas del terrorismo inocentes, muertas por los ataques, por las bombas de Montoneros? ¿De esas se olvidan? ¿No hablamos de esas? Díganmelo. Ahora, díganme. Tengan las pelotas. Decirme, yo banco. No, tenés las pelotas. Vos van a decir que estás defendiendo un asesino. Acabaste de celebrar un asesino. Tenés las pelotas para decir eso vos. Te parás de un lugar de invaculado diciendo que esto, 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 lo otro. Pero vos no decís, yo defiendo un asesino. Decilo, decilo. Yo defiendo un asesino. Te decís que tenés por acte, querido. Decilo. Bueno, ojo, perdón. Quiero hacer una diferenciación. Acá hay compañeros que del Frente de Todos tuvieron a Milani en su gobierno. Tampoco nos vamos a poner a... ¿No es cierto? Bueno, se lo hizo. Tampoco. Bueno, ya está diciendo el pícaro. Tuvieron a Milani en su gobierno. Tienen a Berni que está reprimiendo un montón de pibes. Que desapareció Facundo Castro. También, digamos, todos los desaparecidos en democracia. No, no podés comparar a Berni. No, no comparís a Berni con... No, no estoy comparando. Estoy hablando de un... A Milani te... Lógico. No, 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 jamás compararía un gobierno que se encuentre en una democracia que un gobierno que se encuentre en un golpe militar. Ahora, lo que estoy diciendo es que efectivamente la política represiva de quienes dicen defender la democracia, también... O sea, de los que se enarbolan las banderas de la democracia, también es una política represiva. Que también se dedica a la desaparición de personas. Todavía no es lo que pudo haber terroristas. A 20 horas en la Argentina se muere un pibe por gatillo fácil. Bueno, eso no es represión del Estado. Una cosa que arrancamos de esto. Lógicamente, son cosas distintas, pero hay que señalar eso también. Ustedes en NOS, ¿qué les parece fumar porro? ¿Deberían legalizar la marihuana? No, absolutamente no. Y volviendo a ese debate, el problema de Vidal... Ya se desaparece, si te encuentras parada. Me estás preguntando algo, loco. Estás hace una hora hablando. ¿Puedo hablar? Dale. El problema de Vidal, que se confunde un poquito en dónde... Salíme de Vidal, te pregunto a vos. ¿Cómo queda tenés vos? ¿Cuántos tenés vos? 23. El problema es... ¿Fumaste porro alguna vez? ¿Fumarías porro? No, jamás. El problema es el porro, Ale. No donde se fuma. ¿Me seguís? Lo que decía Claudio en el bloque anterior, el ejemplo de San Francisco, es hacia dónde vamos y... Si no tuviese cierto poder, prohibiría definitivamente... Bueno, no está legalizado, no, sí, para consumo personal. No, 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 está legalizado. Cuando estemos en el Congreso y salga este debate, ¿sabes que presentarían que se vuelva a penalizar? No, no, pero no está legalizada la marihuana todavía. Cuando estemos en el Congreso y en este debate, vamos a votar en contra absolutamente. Porque el problema es el porro, no donde se fuma. Claro, el problema es la planta y no que tengan a miles de pibes y que los metan prestos. Ahora digo, pero una planta, ese es el problema para nosotros. ¿Cuál es la semilla? Pero el problema es el consumo, el narcotráfico, las redes de narcotráfico. ¿Vos estás queriendo prohibir algo que igual va a ocurrir en la sociedad? Entonces, ¿no sería mucho mejor que vos lo legalices y evites todo el círculo de violencia que se genera alrededor del narcotráfico de algo? No, pues no legalizamos la inseguridad en el conurbano, ya que estamos. No, porque son temas hombréamente distintos. Pero estamos hablando de cosas totalmente diferentes. La consecuencia de alguna droga no tiene que ver con la violencia. Quiero pedirle los Instagrams a cada uno. ¿Cuál es el tuyo? Uso más Twitter. Según guión bajo carafi. ¿Cómo? Según guión bajo carafi. Según guión bajo carafi. ¿El tuyo cuál es? Juli con doble I latina, Altieri. Juli con doble I latina, Altieri. ¿El tuyo cuál es? El menos Manu, S-O-U-U, Manusou. Sí. ¿Cuál es? Mi Instagram, Manusou. Manusou. ¿El tuyo? Yo me artístico. Paso a mi Twitter también. Franco guión bajo costa guión bajo. Franco guión bajo costa guión bajo. Bueno, ustedes chicos. Arroba y tú por acá. Vamos al corte y vamos a charlar un ratito con Martín Lustó.